Hola Regresando a los tutoriales Hoy les voy a mostrar como utilizar el símbolo del sistema Eso quiere decir la pantallita negra del CMD Como lo conocemos normalmente Para entrar vamos a hacer clic en inicio Todos los programas Accesorios Y en símbolo del sistema Esa es una forma de entrar Otra forma de entrar más fácil es esta Vamos a hacer el símbolo del Windows Más serie, las dos teclas hay que presionarlas al mismo tiempo Y nos va a salir el recuadro para ejecutar Dentro escribimos CMD Y aceptar Y se abrió Esto es el símbolo del sistema Mediante esta pantallita, esta consola negra Vamos a poder controlar muchas funciones de nuestro disco duro Crear carpetas, acceder a discos locales Por decir, el disco D, el disco C Borrar algunas carpetas Y ver los archivos que hay dentro de otras Cosas así Este es un tutorial básico sobre cómo utilizarlo Y vamos a comenzar Por defecto Está ubicado en mi carpeta Dentro de la carpeta de usuarios En el disco C Si es que queremos retroceder una posición Vamos a escribir CD Punto a punto Y Enter Y como ven Ahora hemos retrocedido a la carpeta de usuarios Si queremos retroceder al disco C Entonces tendremos que volver a ejecutar CD Punto a punto Y estaremos en el disco C ahora Si queremos ver los archivos que hay dentro de una carpeta Un disco, etc Lo que tenemos que hacer es ubicarnos donde queremos ver Y poner el comando DIR Y nos saldrá El número de serie del volumen Y los archivos que contiene Estos archivos que tienen el prefijo DIR Quiere decir que son carpetas DIR viene de directorios o carpetas Y estos son archivos con sus respectivas extensiones Por ejemplo VAT o Configurar sistema Queremos Si es que hemos hecho varias tareas Y queremos borrar la pantalla Borrar mejor dicho Todos los comandos que hemos hecho anteriormente Vamos a ejecutar el comando CLS Y le damos Enter Y vemos que se ha limpiado la pantalla Ahora podemos volver a trabajar Otro comando muy útil es para el cambiar de Entre discos Por ejemplo Ahorita estamos en el C Pero podemos cambiar el disco local D Escribiendo D Y dos puntos Enter Y como vemos Ahora nos hemos localizado en el disco D Si ponemos el comando DIR Visto anteriormente Nos saldrán otros archivos Ya que esos son los que están en el disco C Ahora Para acceder a una carpeta Es muy sencillo también Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el disco donde queremos estar Donde queremos Donde está la carpeta Mejor dicho Disculpen Y lo que vamos a hacer es el comando CD Espacio El nombre de la carpeta Por decir Ustedes ven aquí Que tengo una carpeta de mi música Aquí ven que es una carpeta O dice directorio Y vamos a acceder a esa carpeta Ya está Hemos entrado Dentro del disco D Hemos entrado a la carpeta música Que es la que está Es en la carpeta donde guardo mi música Si queremos ver esos archivos Solamente tendremos que poner DIR Y ENTER Ahora no lo voy a hacer Porque ya verán por qué al final Bueno Otro comando útil Aparte de los que les he enseñado A ver vamos a retroceder primero Les puedo enseñar el de crear una carpeta Simplemente con comandos Por ejemplo estamos en el disco D Y vamos a escribir Para crear una carpeta es MD Espacio y el nombre de la carpeta Que queremos crear Por ejemplo Conejo Ya Conejo Y le damos ENTER Se ha creado la carpeta conejo Si volvemos a ejecutar DIR Para ver los archivos Veremos que va a aparecer Una carpeta conejo Y ahí está La pueden ver Ahora si queremos Si quieren No me creen Y quieren estar seguros Podemos entrar acá A disco D Y ver que está La carpeta conejo Que ha sido creada simplemente Con comandos Y bueno Esos son los comandos Más fundamentales Cuando aprenda más Voy a hacer otro video Y también se los enseñaré Por lo pronto Les dejo Ahora Con Lo que les había dicho Los archivos dentro de mi música Para que vean como se ejecuta Y ahí está Todas mis canciones Como siempre les digo Comenten Suscríbanse Por favor Eso me ayuda bastante Si tienen alguna duda O sugerencia No duden en postearla En la sección de comentarios Y trataré de responderla La brega posible Hasta la próxima ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!